La ejecución del sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas hecho ocurrido este domingo elevó a 10 la lista de clérigos que han sido asesinados en México desde el año 2018. El último caso había sido reportado el pasado 18 de agosto cuando se confirmó la muerte de Isaías Ramírez, quien había desempeñado su actividad pastoral en Tuxtla Gutiérrez y cuyo cuerpo fue encontrado en la base del Puente San Fernando en el estado de Jalisco, esto luego de haber sido reportado como desaparecido tres días antes. En el año 2023, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, arzobispo de Durango, fue acuchillado al término de la misa y pese a la gravedad de las lesiones logró sobrevivir. Sin embargo, un día después Javier García Villalfaña, de Capacho, Michoacán, fue asesinado cuando circulaba en un automóvil. Además, en julio de ese año, un informe del Centro Católico Multimedia señaló que entre los años 2018 y 2022, seis ministros de culto católico habían sufrido una muerte violenta, como el caso del sacerdote José Guadalupe Rivas, cuyo cuerpo fue encontrado en un rancho cercano a la hacienda Santa Verónica, en Tecate, Baja California. Él era presidente de la casa del migrante en aquella ciudad. A esto se suman los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, quienes fueron asesinados en su iglesia el 20 de junio del año 2022, en Cerocoahui, Tarahumara, Chihuahua. Además, entre los años 2019 y 2021 murieron en circunstancias violentas los sacerdotes José Guadalupe Popó Casoto, Gurmercino Cortés González, Juan Antonio Orozco Alvarado y José Martín Guzmán Vega. Y continúan en calidad de desaparecidos Santiago Álvarez, de la diócesis de Zamora, en Michoacán, quien desapareció el 29 de diciembre del año 2012, y a la fecha nada se sabe de él, como tampoco de Carlos Ornelas Fuga, quien desapareció el 3 de noviembre del año 2013. Ahora, con la ejecución del párroco social en la parroquia del barrio Cuxitali, se reactiva la funesta lista, por la que los obispos mexicanos piden que se muestren los rostros de la violencia en nuestro país, reconociendo que hoy son cientos de miles las víctimas de homicidios y que los activistas sociales están en riesgo tanto como los sacerdotes. ¡Gracias!